Sin el poder de la cumbia Con lágrimas en los ojos comprendí Que es imposible amarte y amarte es mi verdad Son los recuerdos de un tiempo tan feliz Los que sentencian mi alma a un eterno sufrir Pena que aflige mi diario a existir Soy oso triste, el silencio al final Dime amor mío por qué, dime por qué terminó Si sabes que sin tu amor yo moriré Dime amor mío por qué, dime por qué terminó Si sabes que sin tu amor yo moriré Por qué, por qué Muévete, muévete, muévete Con lágrimas en los ojos comprendí Que es imposible amarte y amarte es mi verdad Son los recuerdos de un tiempo tan feliz Los que sentencian mi alma a un eterno sufrir Pena que aflige mi diario a existir Soy oso triste, el silencio al final Dime amor mío por qué, dime por qué terminó Si sabes que sin tu amor yo moriré Dime amor mío por qué, dime por qué terminó Si sabes que sin tu amor yo moriré Una y otra vez América luz América luz Por las mañanas despierto en soledad Viento me trae su voz, me hace llorar Dime amor mío por qué, dime por qué terminó Si sabes que sin tu amor yo moriré Dime amor mío por qué, dime por qué terminó Si sabes que sin tu amor yo moriré Un más sabor, víctor triste Para nuestros amigos y... ¡Diviso Nariño!